Ahora lo envío. Señora Antonia, qué gusto verla de nuevo por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Necesito saber si el comisionado Balmaceda se hospeda aquí. Así es, está en la habitación 303. Gracias. Pero, señora... Buen día, patrona. ¿Me puedes abrir la habitación, por favor? Pero está ocupada. Lo sé. ¿Me abres? ¿Se puede saber qué hace usted en mi cuarto? Vine a hacerle una proposición que no va a poder rechazar. La escucho, señora. ¿Y qué tipo de proposición vino a hacerme? No se va a cubrir. No. Así estoy más cómodo. No va a estar caminando de aquí para allá. Aboneándose. Digo, presumiendo, pues, todo eso. Además de invadir mi cuarto, quiere que me vista. Yo no la invite. Usted no sabe cómo tratar a una dama. Mire, si no le gusta lo que ve, entonces váyase. O deje de portarse como una niña inocente que nunca ha visto un hombre desnudo. Hable, señora. La escucho. ¿Qué me vino a proponer? Sigo esperando su propuesta. ¿Qué me tiene que decir? Ojalá. Que de pulmonía. ¿Le parece que tengo frío? Estoy orgulloso, ¿no? Nunca he tenido quejas en este departamento. Júbrase. Termine de hacerme su proposición, señora Guerra. Quiero ver qué tan lejos llega. Bueno, no me puedo concentrar, sí. Así, no puedo. A ver, muy sencillo. Volteé para otro lado y dejé de mirarme. Así no la ofendo. Pero quiero escucharla. Tengo una inmensa curiosidad en saber cuánto valgo en su tabulador. Porque imagino que vino a sobornarme. O a seducirme con su belleza. Si no, ¿por qué vino vestida así tan provocativa? Creo que usted y yo... Pues sí. Sí podemos llegar a algo. Antes de que siga, le advierto que está siendo grabada, señora. Todo lo que diga aquí puede ser usado en su contra en una corte federal. ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Qué? ¿Siempre tiene una cámara encendida en su cuarto? ¿Con qué fin? No es para mis encuentros íntimos si es lo que está pensando. No, no, yo no pienso nada. Su exhibicionismo habla por sí solo. Mi trabajo se presta para que intenten sobornarme. Por eso siempre estoy prevenido, para dejar evidencias. Porque si no lo sabe, le aclaro que el intento de soborno a un funcionario público está penado por la ley. ¿Yo? ¿Dinero? No le he ofrecido. Pero se metió en mi cuarto sin permiso. Cometió el delito de invasión de propiedad. Eso además de poner en evidencia su presunta culpabilidad o complicidad en los delitos que yo estoy investigando. A ver, dígame, señora Guerra, ¿a qué le teme? ¿En cuál de esos asuntos está usted involucrada como para tomar el riesgo de intentar comprarme o seducirme? Qué engreído. A mí no me interesa seducirlo. Eso no fue lo que me pareció cuando salí de la regadera y me la encontré en mi habitación. Seguramente toda su vida ha estado rodeada de imbéciles y cree que todos los hombres somos igual de débiles para caer por sus encantos. Usted es un ratán, es un cretino prepotente. Simplemente respeto mi trabajo y soy inmune a las viudas negras. Ya saben, ¿no? Esas arañas que terminan comiéndose a los machos luego de aparearse con ellos. ¿Se está burlando de mí? ¿Piensa que me va a intimidar con sus aires de macho cavernícola? Creo que sí porque se está portando como una cazadora que por primera vez se siente cazada. Debe ser toda una novedad para usted o me equivoco. No le tengo miedo, Balmaceda. Vestido o desnudo lo puedo enfrentar cuando quiera. soy mucho más astuta que usted. Entonces, ¿sabe qué? No recurra a sus trajes de vampireza barata para seducirme. ¿Barata? No sea grosero. Está bien. Todo lo que lleva puesto es caro y no niego que usted es muy bella. Todo un monumento. Con razón ha vuelto locos a tantos hombres. Pero, ¿sabe qué? A mí me gustan las mujeres reales, no las que usan su cuerpo para trepar y manipular. No me ofenda. La verdad, no ofende, señora Guerra. Usted ya enterró a dos maridos y al menos a un amante joven que se sepa. Mucho cuidado con lo que dice de mí, comisionado. Quizá el que termine en la cárcel sea usted por calumnearme. ¿Por qué tenía que llamarse justamente Antonia? en la cárcel y comisión la cmd